Buenas noches, en buenas noches, los padres familiares de los padres de la Marina de Maracito, en el año 16-27 de septiembre de 2014, en el año de febrero, que es el presente aquí de los mexicanos, en su suceso justicia, y así comienza a bancar la conciencia de los padres familiares de todo el país, que pasa con el país, el crecimiento y que lo ven con vida, los cronos malismos aparecidos, no es posible que amanecian ustedes, parece que trae un dron en huella, si, no, me, hay estabilizador integrado ese huella, cámara, acá, 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 ¡Ey! ¡Acá! ¡Aquí! Mira, sus movimientos Ese muchacho del Ron Rúmatela, arrúmatela, arrúmatela Un pañón chingón